Ay, espejito, espejito, ¿quién es la Mari Mari más hermosa del mundo? Es Miquel y Zeta. ¿Qué? Pues resulta que nuestro ministro de Cultura en funciones, Miquel y Zeta, ha festejado su cumpleaños en un sitio exclusivísimo en Marbella. Se trata de las fiestas organizadas por Starlight, que una mesa para ocho personas más o menos cuesta 1.400 euros. Sí, un socialcomunista de caviar en toda regla. Y es que mientras los ciudadanos estamos rascando las monedas para pagar el aceite de oliva a 10 euros el litro, nuestros gobernantes socialcomunistas se dan la vida de lujo por todo lo alto. Pues resulta que en esa fiesta, Zeta festejó con champán y además con gogós. Como ya sabéis, cosificar a las mujeres está muy mal, salvo que lo haga un comunista. Ahora es el cumpleaños de Zeta. ¡Gracias!